El mes de octubre, otro 25% sobre el aumento anterior. En junio del año que viene, un 10% sobre los dos aumentos anteriores. Y en septiembre del año 2014, un 15% sobre los tres aumentos anteriores. Es decir, que va a estar rondando, en la mayoría de los casos, un 97,6% del aumento en un año. Pero en algunos casos, incluso porque hay que ajustar las tablas de los trabajadores que menos ganan, va a superar holgadamente el 100%. Pero como les decíamos, además, este grupo, y hay que felicitar también a los equipos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. Por ejemplo, el martes pasado se reunieron durante varias horas con el Ministro Ricardo Molina, que se administró el Poder Popular para la vivienda y están diseñando. Hay que ponerle el nombre, yo les decía, en honor a algunos de nuestros grandes maestros, como Simón Rodríguez, vamos a ubicarlo, el maestro Prieto. Bueno, la gran misión vivienda para los maestros y las maestras. Gracias. Gracias.